Un, dos, tres, y... Sol, mi, do, mi, sol, do, do, sol, sol, mi, do, sol, mi, do, mi, sol, do. Un, dos, tres, y... Sol, mi, do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do. Dormido mi sol Tres Tres hojitas Dale Bueno, la escuchamos